UCMICH presenta Entrevistas Opinión Política Reportaje Ciencia y Tecnología Arte y Cultura Todo esto y mucho más en Espacio UCMICH Hola a todos y bienvenidos, yo soy Santiago Ábalos Y yo soy Ceci, y esto es Espacio UCMICH Amiga, esta vez comenzaremos el programa hablando de la tercera jornada estudiantil que se llevó a cabo aquí en la universidad Ah sí, que habló sobre las mega tendencias, ¿verdad? Súper interesante La verdad a mí me gustó mucho los talleres que tuvimos y me gustó también que pudimos interactuar con varios de nuestros compañeros de aquí de la universidad que les hicimos unas entrevistas a ver cómo se sentían Estuvo muy padre Sí, la verdad yo también los disfruté muchísimo ¿Te parece si vamos a verlo? Sí Genial, vamos a ver cómo fue esto Hola, hoy nos encontramos en la tercera jornada estudiantil de la UCMICH donde el día de hoy vamos a tener las diferentes trayectorias, unos talleres así que acompáñennos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy El origen o el objetivo de crear este evento que es la jornada integral estudiantil académica UCMICH en el 2022 fue incorporar a los sectores públicos, empresariales, industriales, de gobierno y que pudieran de alguna manera orientar a los chicos donde se pudieran posicionar profesionalmente Posteriormente se fue incorporando también otras actividades tiene que ver muy importante que son las integrales para los estudiantes donde pudieran llevar a cabo el desarrollo de diferentes habilidades blandas como el trabajo en equipo, como el compromiso todo esto es sumamente importante para la identidad de la universidad para que los chicos tengan identidad universitaria pero también sobre su trayectoria entonces se hizo ahí una combinación de diferentes actividades incorporando el centro de idiomas en las cuales los chicos podían allí incorporar también las habilidades de lo que han aprendido con el inglés en la segunda jornada estudiantil se fue incorporando otras empresas también tuvimos incorporados sectores de alguna manera dentro de la región pero mayoritariamente fueron del estado de México, de Guanajuato, de Monterrey de Jalisco, en los que fueron incorporando cosas muy positivas para los estudiantes el objetivo aquí con los chicos al incrementar más las fronteras donde ellos se pueden posicionar es que los chicos tengan la oportunidad de saber cuáles son las condiciones en las que ellos pueden egresar e incorporarse en otro sector no dentro de la región también se tuvo lo que es un rally este rally se incorporaron, se llamó Pelican Splash donde no solamente se incorporó el inglés también se incorporaron otros dos idiomas como es el chino, mandarín y el alemán siéndose que son idiomas que se dan gratuitamente en la universidad y se aprovecharon para que pudieran incorporar actividades concluyendo en esta tercera jornada estudiantil que ya le llamamos las megatendencias pero no solamente megatendencias sino también tuvimos oportunidad de poder analizar los objetivos de desarrollo sostenible qué significa esto, que nosotros como comunidad universitaria estamos comprometidos a que los estudiantes tengan todos estos objetivos internacionales que son incorporados por la agenda 2030 de la ONU en los que los chicos puedan desarrollar estas habilidades tan importantes pero sobre todo gestionar proyectos gestionar habilidades gestionar aplicaciones en los que tengan un precedente muy importante no solamente en nuestro país sino también a nivel internacional bueno, ahorita estamos con uno de nuestros compañeros de la trayectoria de energía y ¿nos puedes decir tu nombre? Francisco ¿y cómo te dicen? ¿mejor conocido cómo? Pilo bueno, Dino, ¿te inscribiste a algún taller que va a haber el día de hoy? obviamente, me inscribí al de los cohetes de agua ¿y qué esperas de este día? pues más que nada divertirme pero también quiero aplicar pues algunos conocimientos que tengo dentro de esa área de aerodinámica a ver cómo resultan las cosas es ingeniero así que pues diviértete mucho y espero que este día sea bueno muchas gracias hola a todos hoy nos encontramos con alumnos de la universidad son chicos de la ingeniería en energía chicos, ¿están listos para el día de megatendencias? sí, un poquito preparados para ver qué nos pueden esperar en las pláticas estoy abierto para cualquier cosa pues la verdad nunca he estado en un evento así de megatendencias entonces espero que nos den pláticas muy informativas sobre lo que es lo empresarial ok, ¿nos pueden mencionar a lo mejor alguno de los talleres para los que se les va a invitar hoy? tengo entendido que es más que nada sobre el tipo de energías y un poco más en cuanto al mundo mecánico de cómo se trabaja empresarialmente y de lo que más o menos nos podemos preparar para un momento en que se terminan nuestras carreras y poder trabajar se incorporaron 52 sectores 52 sectores en los que mayoritariamente fueron del estado de Nuevo León de Jalisco del estado de México de Guanajuato y bueno, allí asumimos que los chicos no solamente requerían saber lo que hacen esas empresas sino que también qué ocupaban en cuestión de habilidades blandas esas empresas y la universidad aprovechó para poder gestionar diferentes o diferente información sobre esas habilidades blandas cómo podemos preparar a los chicos cómo podemos implementar estrategias académicamente pero también integrales para que ellos de alguna manera sean sumamente competitivos con otros estudiantes de igual forma también se incorporó Prolex Prolex es el instituto que incorpora no solamente ya chino mandarín y alemán a nuestra institución sino también francés donde hubo diversas actividades nosotros pudimos en este caso pues ir trabajando y desarrollando con los estudiantes también tuvimos por allí la academia de cohetería que es parte de la Universidad de Guadalajara e incorporada en diferentes eventos con la NASA hay chicos que inclusive vinieron y fueron a la NASA anteriormente y bueno, vinieron a platicar la experiencia con los estudiantes crearon cohetes dos tipos de cohetes un cohete en este caso que se lanza bajo presión de agua otro usando azúcar como biocombustible hicieron una reacción de combustión para poder ser lanzado y bueno, todo esto pues es sumamente importante porque los chicos tuvieron una tercera jornada estudiantil académica sumamente integral sumamente vinculada con los sectores empresariales donde no solamente estuvieron sectores como el clúster de nanotecnologías SENACE, CONAFE, institutos de investigación por ejemplo, el instituto de investigación de óptica también estuvieron incorporados otros institutos directamente del estado como es el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Secretaría de Medio Ambiente en el cual pues obviamente se incorpora la cuestión académica, empresarial, sectorial y de gobierno para nutrir más este evento no solamente hubo pláticas con los sectores, también se integraron algún tipo de taller en los cuales pues tratábamos de que se pudieran desarrollar otras habilidades algunas como liderazgo donde por allí nos apoyaron un taller por parte del sector Nova Cent que es de Nuevo León y utilizó diferentes formas, los legos para que los estudiantes tuvieran una actividad mucho más dinámica la intervención del ponente o del tallerista con los estudiantes pues era mucho más individual, de alguna manera No le cambies, sigue disfrutando de Espacio UCMitch Continuamos con más Espacio UCMitch Hemos regresado de este corte, Santi ¿Qué te pareció la actitud de nuestros compañeros? La verdad que bastante interesante porque veo que todos tenemos como estas ganas de participar amiga Mucha actitud Así es, todos lo disfrutamos muchísimo Bueno, pero a continuación vamos a ver un taller de cohetes que nos impartieron unos chicos que vinieron de la Universidad de Guadalajara de la UDG Estupendo amiga, donde los alumnos estuvieron trabajando con agua y con azúcar para que este fuera el combustible de los cohetes Y estuvo bien divertido La verdad que sí Yo soy Leonel González Soy estudiante de la licenciatura en física en la Universidad de Guadalajara Yo soy Inri, castellano Soy estudiante de ingeniería mecánica eléctrica también en la Universidad de Guadalajara en Cusey Yo soy Kevin Jao estudio química igual en Cusey Y yo soy Waldo Jesús Soy ingeniero en comunicaciones de la Universidad de Guadalajara y estudio en Cusey Yo soy Viviana Cardona estudio licenciatura en física también en Cusey Yo soy Rosa Delgado también estudio licenciatura en física y en Cusey Bueno, el día de hoy nos invitaron a dar una pequeña charla sobre las actividades que hacemos de cohetería en México y a dar un pequeño taller sobre hidrocohetes y cohetería experimental a pequeña escala En general, creo que nos motiva a poder desarrollar las tecnologías espaciales o espaciales aquí en México que es un sector que ha recibido bastante los últimos años Yo, por ejemplo, estudio física y de hecho en la Universidad de Guadalajara no hay ninguna área orientada a aeroespacial entonces como que nació de nosotros querer hacer esto en nuestra universidad y bueno, quisimos hacer cohetería y nosotros por nuestra cuenta pusimos a investigar y fue como desarrollamos todos estos proyectos y pues lo que más queremos aparte de nosotros hacer ciencia en las ciencias aeroespaciales es poder motivar a los futuros jóvenes para que en México vaya creciendo y pues poder desarrollar más ese sector aeroespacial aquí Nosotros venimos de parte de Academia en MICE que en MICE es el encuentro mexicano en cohetería experimental pues más importante, por así decirlo, de México y pues trabaja directamente con la Agencia Espacial Mexicana y directamente pues nosotros trabajamos junto con ellos para dar pequeños talleres, pequeños cursos en línea para pues incentivar estas tecnologías Somos aproximadamente 20 integrantes estamos abiertos a poder integrar más personas que sean, pues estén interesados en la ciencia y en la divulgación especialmente pues por eso estamos aquí creo que es una de las cosas que nos impulsan a poder enseñar ciencia y pues a ser un mejor equipo entre nosotros somos una comunidad que pues le apasiona básicamente la ciencia y pues enseñar a los demás lo que hacemos porque pues transmitimos nuestra pasión, nuestras emociones y pues lo hacemos por diversión aparte de que es algo como muy importante que está creciendo, que está saliendo en México que muchos otros países están haciendo así que creo que es una oportunidad muy grande para la juventud en este tiempo para las personas como nosotros que vamos a salir ya de nuestra carrera y que queremos dedicarnos a esto eso nos ayuda mucho en MICE porque lo está impulsando y por eso que somos parte de todo esto Ah bueno, principalmente pues es mucho tanto para estudiantes de licenciatura de bachillerato y también es divulgación para niños más que nada pues por parte de MICE nuestro enfoque realmente es más a la divulgación como tal que ahorita a trabajar en nuevas cosas pero sin embargo eventualmente queremos tanto seguir en la parte de divulgación como estar también desarrollando más proyectos y pues llegar a hacer investigación y hacer ciencia Bueno, estos cohetes justamente están hechos especialmente para esta misión se llama Michión por Michoacán y mision es como un conjunto de las dos palabras y son aproximadamente de 40 centímetros de longitud esto pues para los requerimientos de estabilidad los hicimos lo más estable posible para que todo salga bien también con nuestro sistema de propulsión que es esto que es lo que hace que huele el cohete los hicimos un poquito sobrado hicimos pruebas, las analizamos hicimos nosotros el combustible estas partes son de PVC son impresas en 3D las aletas y la ojiva que es la punta y pues básicamente lo diseñamos todos nosotros lo integramos y básicamente fue eso lo que hicimos es un combustible tipo candy, es sólido que es una combinación de un oxidante que es el nitrato de potasio y azúcar de mesa justamente está muy curioso y es muy interesante con cosas, bueno específicamente con la azúcar de casa puedes hacer algo que pueda volar pues técnicamente sí hay poco de peligro pero pues como todo en la ciencia puede salir bien pues tiene sus riesgos y más que nada pues no es peligroso siempre y cuando no es cerca de chisma dado que requiere una temperatura alrededor de 400 grados para que empiece la reacción entonces mientras no es cerca de eso se puede manipular con las manos incluso o sea no hay peligro en ese sentido digo en este caso incluso nosotros utilizamos el combustible caramelizamos el azúcar justamente para que sea más rígido y este sea menos peligroso digo caramelizarlo requiere ya otros puntos de aparte y justamente lo hacemos para evitar este el transporte, la manipulación y asegurarnos que se sea más seguro bueno precisamente el que nosotros seamos multidisciplinarios nos ayuda a tener diferentes puntos de vista sobre absolutamente todos los sistemas del cohete ya que por ejemplo nos preguntan mucho si nosotros somos estudiantes de ingeniería aeroespacial o de ese tipo cuando realmente pues la UDG ni siquiera ofrece esas carreras entonces nosotros investigamos por nuestra cuenta buscamos en libros buscamos en diferentes videos incluso de otros equipos nos entrevistamos con otros equipos y de esta forma pues cada uno obtiene un conocimiento específico del subsistema que está desarrollando ya sea por ejemplo del motor ya sea por ejemplo de la computadora de vuelo de los paracaídas de las aletas, de la ojiva dependiendo del enfoque que cada persona se quiera dar es lo que le va a aportar al cohete y eso es lo que nos ayuda a incluso nosotros hacer prácticamente todo desde cero que es como uno de nuestros pilares es nosotros hacer todo desde cero y pues para innovar no, justamente a mí me está gustando mucho como la experiencia de haber venido Henry ya había venido anteriormente y nos había contado ah no estaba muy chido la universidad fue como muy chido ver toda la comunidad incluso también y yo venía como con estas expectativas y la verdad la está cumpliendo pues siempre es muy importante si algo tienes curiosidad alguna pregunta, duda, lo que sea pues no está mal preguntar así puedes preguntarle por ejemplo a los niños pueden preguntarle a sus papás los papás también es muy importante que cualquier pregunta sea la más básica posible ellos despierten esa curiosidad en los niños de que hay, bueno no sé qué es esa pregunta que me hiciste pero juntos podemos ver, investigar cuál es la respuesta y si no tú puedes en el futuro estudiar para descubrir cuál es la respuesta a esa pregunta que tienes es muy importante que los niños desde muy chicos aprendan, experimenten todo ese tipo de cosas decirles que pueden ser ingenieros pueden ser científicos y pues pueden hacer todo ese tipo de cosas que aunque ven por ejemplo científicos, astronautas en la NASA y aunque digan desde pequeños que yo quiero ser astronauta pero hay que dejarles esa idea porque cuando van creciendo muchas veces se dan cuenta de que tal vez no puedan hacerlo o sea, es en su trabajo hacerles creer y pues sí, no es que hacerles creer porque son cosas que sí pueden hacer que sus sueños desde pequeños sí pueden lograr hacerlo ya cuando estén grandes solamente estudiando y ser dedicados y nunca pues rendirse por nuestros sueños siguen con nosotros en Espacio Ucenich Continuamos con más Espacio Ucenich Amiga, regresamos del corte ¿Qué te pareció la experiencia de los cohetes? Estuvo muy padre a mí me hubiera gustado mucho estar en este taller pero pues no, no me tocó no tuve la oportunidad pero el taller en el que yo estuve también estuvo muy padre muy interesante Muy informativo Sí Así es Bien amiga pues ahora vamos a ir al segundo día de la jornada estudiantil donde se llevó a cabo el evento Pelican Warrior Ah, donde hubo muchos juegos muy padres con los alumnos incluso los maestros participaron Así es Hubo toritos carrera de botargas rally de crossfit estuvo muy increíble la verdad todos los alumnos teníamos como que mucha disposición participación en estar en ese evento Sí, además al final cerramos con un juego de agua y con paletas heladas entonces creo que fue como el broche de oro de este día Sí, estuvo muy increíble Genial, entonces vamos a verlo Hola, estamos en la tercera jornada estudiantil de la UCMICH el segundo día como pueden ver atrás de nosotros ya están todos los estudiantes listos para las actividades que vamos a tener el día de hoy tenemos ahorita muchas actividades deportivas toro mecánico rally de crossfit va a estar divertidísimo para que se queden con nosotros Pues a ver cómo nos va amiga a disfrutar este evento Ahora estamos desde arriba de las canchas casi listos para empezar la tercera jornada estudiantil con el Pelican Warrior vamos a entrevistar a los ganadores del año pasado ¿Cómo estás Ángel? Todo bien, todo bien ¿Estás listo para la revancha? Sí, pues ¿por cuál revancha? Si el año pasado ganamos también Ajá, pero ¿qué tal? Este año, ¿no? Eso sí Eso sí Ok, pues te vas a divertir ¿Pues te vas a darlo todo ¿Sí o no? Ah, sí, claro, claro ¿Qué es lo que quieras mandar a la cámara? Que lo importante es divertirse y no importa quien gane lo importante es eso Genial amigo pues muchas gracias eso fue todo y pues vamos a ver qué más nos dicen los demás Bueno, ahora vamos con los chicos de Genómica vamos a ver qué actitud traen el día de hoy ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten en este segundo día de la jornada estudiantil? Excelente Está muy divertido Divertido ¿Cómo traen su actitud? ¿Su trayectoria? ¿Cómo vienen? ¿Con buena actitud? Demasiada Estamos muy emocionados Vamos a ganar Bueno, ellos Y yo también Yo soy de múlti pero siendo bien sincera siento que sí va a ganar Genómica La verdad Son los más poderosos Genómica Y ahora estamos aquí con los alumnos de Innovación Vamos a ver quién Quien nos quiere unas pequeñas palabras A ver tú Me llama Enrique Mucho gusto Mucho gusto ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la actitud de tus compañeros? ¿Qué creen que van a ganar? Ay, claro que vamos a ganar no por ser la más matriculada pero tenemos energía y si no ganamos no pasa nada Es la actitud de la innovación ¿Qué te llamó la atención? ¿En qué quieres participar? Ay, pues me encantaría mucho el toro Me encanta la locura El mojarme tanto, no Esperemos que Innovación esté dando una buena representación Y pues mucha suerte Chao ¡Gracias! 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 Bueno, ya es momento de conocer a las botargas de cada trayectoria Aquí vemos que está la Chilindrina Hola, ¿cómo está Chilindrina? ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre real? Me llamo Joaquín Joaquín, mucho gusto Pues tú estás representando la carrera de... Energía Ok, a la carrera de energía tenemos a Chilindrina Muchas gracias y mucha suerte Mucha suerte, carnal A Olaf tenemos de personaje que está adentro ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Juan ¿Omar? Juan Juan Ando con Juan y ando representando la carrera de... Multi Estudios multiculturales Pues mucha suerte, Olaf y échale muchas ganas Ok Que tú me representes a mí De innovación Bueno Y aquí estamos con Mickey Mouse ¿Cómo te llamas, carnal? Miguel Ángel Mireles Miguel Ángel ¿Y tú representas a la carrera de...? Genómica De genómica ¿Y qué tal? ¿Cómo ves esta carrera? ¿Te pareció difícil? ¿Te gusta innovar? No, solamente que muy cansada Es correr difícil Es difícil correr con traje Muy bien Pues mucha suerte ¿Y tú representas a la carrera de qué, perdón? Genómica alimentaria Genómica alimentaria Pues mucha suerte, carnal Ánimo Y aquí estamos con el Kiko ¿Cómo te llamas, carnal? Me llamo Nicolás Nicolás ¿Qué carrera estás representando? A la mejor de todas La innovación educativa Eso es todo Me gusta tu actitud ¿Y qué tal? ¿Cómo te pareció esta primer carrera? Estuvo muy chilo Todo este pedo Estuvo cabrón Sale Muchas gracias Y mucha suerte, carnal Ánimo, ánimo Y aquí estamos con el Chavo del Ocho ¿Qué? ¿Cómo te llamas, hermano? Armando Armando Mucho gusto ¿Y qué carrera estás representando tú? Tecnología Eso es todo, carnal ¿Qué tal la primera carrera? ¿Pesadito? Estuvo algo pesado por la cara Pero Todavía se puede Todavía tienes energía Sí, a darle más para adelante Eso es todo Mucha suerte A todos nuestros competidores ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una experiencia nueva que hemos vivido y irnos como ganadores el día de hoy pues creo que es de lo mejor porque vamos iniciando aquí y esperamos que siga siendo así con los años que nos faltan aún. Bien, pues que así sea entonces y disfruten su triunfo, ¿de acuerdo? Eso es todo. Bye bye, nos vemos. ¿Puedes platicarnos a la cámara por favor de qué fue tu hipoteca social? Nuestra hipoteca social está basada en los problemas de matemáticas básicas que no están los niños, no siempre están tan afortunados como otros. Entonces es por eso que le vemos tanta relevancia, por eso es verdad que estoy muy emocionada. ¡Felicidades bebé! La verdad es que qué bonito la verdad. Bien merecido, felicidades bebé. ¿Qué te pareció el evento amiga? Me gustó muchísimo. Me divertí, me divertí muchísimo, como ando toda empapada, pero bueno, es parte de... Claro bebé, ¿qué pruebas hiciste hoy? Pues participé en el de la esponja. ¿Oh sí? Este, y en el de cross. Pero me quería subir yo al que te sientas y te avientan. Ay, eso está cool. Eso está muy padre. Sí, bien amiga. ¿Te gustaría que se volviera a hacer un evento de estos más a futuro o que ya no? Sí, sí me gustaría, pero hizo falta el brincolín, como el año pasado. Cierto. Estuvo, pero estuvo padre. ¿Algún saludo que quieres mandar a la cámara? Sí, quiero mandar un saludo a todos los niños de energía. La verdad que son bien bárbaros, pero está bien. Sí, bien, y pues yo quiero felicitar a la trayectoria ganadora que fue Nanotecnología en esta edición. Entonces, pues nada, felicidades, disfruten su triunfo y nos vemos en la vuelta de año. Ok. Gracias, bye. Bye. Pero bueno, hemos llegado al final de este programa, pero no se olviden de sintonizarnos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal. Tampoco olviden de seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí en pantalla. De suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Mi nombre es Santiago Avalos y me encuentras en Instagram como Avalos Sanz. Y yo soy Ceci y me puedes encontrar en Instagram como Ceciita García. Y esto fue... ¡Espacios en Beach! Estuvo bien divertido. La verdad. Estuvo muy padre. Vamos a verlo. Va para allá. Bueno, vamos a continuar con el segundo día de esta jornada, que es lo de Pelix Warriors. Pelican Warriors. ¡Que tú di eso! A mí no me sale. Si, que tú di eso utilizarás. Si, que tú di eso escucho. Un poquito electric.